Hola, ¿qué tal? Soy Leo, espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a mi canal. Hoy vamos a preparar unos dumplings fritos, súper deliciosos. En el video anterior compartimos cómo preparar unos garbanzos guisados. Si no lo has visto, te dejo el link arriba. Antes de finalizar, también les comentaré cuál será nuestra próxima receta. Así que les invito a que nos acompañe hasta el final. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. ¡Comencemos! Para la masa tenemos harina de trigo sin polvo de hornear, sal y agua. Y para el relleno tenemos repollo, zanahoria, apio, carne de soya previamente preparada y jengibre. Para condimentar tenemos salsa de soya, aceite de sésamo, polvo de 5 especias, sal y azúcar. Las cantidades lo dejo en una ficha al final del video. Vamos a comenzar preparando la masa. Y para ello vamos a unir la harina de trigo, la sal y el agua. Lo revolvemos por unos instantes hasta que se forme la masa. O cuando veas que en la masa ya no se vean las harinas de trigo seco, entonces ya lo podemos dejar reposando tapado por 30 minutos. Y mientras tanto vamos a preparar el relleno. El repollo lo vamos a cortar así bien finito. O si no, también puedes usar el rallador. Esto ya queda a su preferencia. Para preparar el dumpling, el repollo es indispensable. Y a su vez es muy importante colocarlo con un poco de sal para que expulse todo ese líquido que tiene y quede mucho más delicioso. Lo revolvemos un poco. Es un aproximado de media cucharita de sal. Y allí lo dejamos reposando a un lado. Mientras tanto seguimos cortando otros vegetales. Para el apio lo cortamos primero de esta forma y al final en cuadritos. La idea es que todos los ingredientes queden bien pequeños y bien finitos. Seguidamente cortamos el jengibre. Primero lo cortamos en rodajas. Luego en tiritas. Y por último en cuadritos. Y por último la zanahoria. Entonces lo vamos a pasar por el rallador. Por la parte gruesa. Luego de rallar la zanahoria. Lo cortamos en trocitos pequeños que sean finitos y pequeñitos. Y cuando haya pasado como 5 minutos aproximadamente. Entonces vamos a proceder a escurrir el repollo. Lo vamos a escurrir con la ayuda de un colador. Y le hacemos presión para sacar todo el agua posible. También es muy utilizado una bolsa para filtrar y escurrirlo apretándolo. O por último también puedes usar simplemente la mano a agarrarlo y exprimirlo. Cuando tengamos listo entonces vamos a proceder a unir todos los ingredientes. Encendemos el fuego. Agregamos un poco de aceite. Con fuego en alto colocamos la zanahoria. Lo vamos a sofreír por unos instantes. Hasta que el aceite se vuelva un poco anaranjado. Agregamos el apio. Y el jengibre. Luego pasamos a fuego bajo. Y agregamos el resto de los ingredientes. El repollo. Seguidamente la carne de soya previamente preparada. Que compartí en uno de mis videos anteriores. Si no lo has visto te dejo el link arriba. Sal y azúcar. Polvo de 5 especias. Y salsa de soya. Lo vamos a revolver unos instantes para que esté totalmente uniforme. Y cuando esto esté. Y antes de sacarlo. Entonces agregamos aceite de sésamo. Luego dejamos el relleno a un lado reposando a que se enfríe. Y luego del tiempo de reposo. Vamos a amasar por unos 2 a 3 minutos más la masa. Para que quede uniforme. Verás que después del tiempo de reposo. Es mucho más manejable. Y queda más liso. Seriamente lo vamos a tender. Y lo vamos a cortar. En porciones iguales. Las porciones dependen de que tan grueso desee que esté la masa. Mi recomendación es que cada masa esté aproximadamente entre 12 a 15 gramos máximo. Esta es una masa relativamente seca. Luego le hacemos presión. Y con la ayuda de un rodillo. Lo vamos a tender mientras vamos girando. Para que quede un círculo bien bonito. Esta porción de agua y la harina es importante para que quede esta textura que no es pegajosa. Muy manejable y muy elástica. Igualmente puedes usar una laminadora y usar un molde tipo este recipiente o la tapa de algún vaso para hacer un círculo perfecto. Una vez que tengamos la masa lista, ahora lo vamos a rellenar. Vamos a utilizar la forma especial para rellenar dumplings fritos. En primer lugar estiramos un poco la masa que es redonda. Y vamos a colocar agua alrededor. Esto es importante para que se pueda herir bien todo el borde. Y es simplemente utilizar agua filtrada. Colocamos el relleno. Vamos a utilizar un espacio entre los dedos. Los dedos del medio un poco más hacia abajo para hacer un espacio. Una vez listo, primero sellamos las dos puntas del medio. Y lo expandimos hacia los lados sin terminarlo. En los extremos vamos a hacer de forma triangular. De esta forma lo vamos a sellar. Para que la parte de abajo quede plano. Y a la hora de freírlo, quede de forma rectangular. La forma de preparación es diferente a los dumplings que nosotros comúnmente vemos. Vamos a observar detenidamente de nuevo. Estirar la masa. Colocar agua al borde. El relleno. Doblamos las puntas del medio. Seguidamente por los dos lados sin terminar. Y en los extremos hacemos de forma triangular. Para que la parte inferior quede de forma rectangular. Y así nos quedan los dumplings para freír. Una vez listo, encendemos el fuego. Colocamos un poco de aceite. Y lo vamos a distribuir en el sartén. Ya bien acomodadito. Entonces vamos a preparar una mezcla de agua con harina de trigo y un poco de aceite. La sartén lo debemos abajo. Con esta proporción puedes lograr que la parte de abajo quede muy crujiente y muy doradito. Lo vamos a añadir y luego lo vamos a dejar tapado a fuego medio hasta que esté seco. Podemos ver que ahora que esté seco se puede mover fácilmente. Ahora lo volteamos. Podemos observar que es muy crujiente y se puede separar así de fácil. Lo vamos a dejar por unos 30 segundos más y están listos nuestros dumplings fritos. Tan simple y tan delicioso. También compartí un video de cómo preparar dumplings. Donde puedes ver las diferentes formas de preparar y hacer la forma de dumplings. Si no lo has visto, te dejo el link arriba. Es tan fácil y delicioso que lo acompañamos con cualquier salsa de soya y queda riquísimo. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Antes de finalizar, veamos las cantidades de los ingredientes. Para la masa de dumplings fritos tenemos 200 gramos de harina de trigo sin polvo de hornear, 90 vinilitros de agua y una cuarta cucharita de sal. Y para el relleno tenemos 150 gramos de repollo, 50 gramos de zanahoria, 50 gramos de apio, 80 gramos de carne de soya, 5 gramos de jengibre, una cucharada de salsa de soya, una cuarta cucharita de polvo de 5 especias, media cucharita de sal y media cucharita de azúcar. Para el próximo video compartiré cómo preparar un pastel de calabaza sano y delicioso. ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas!